El Dios no quiere que caminemos con los ciudadanos de segunda clase, pero Dios nos dice que somos benditos de Él. Simple, sencillo, el primer requisito para poder ser bendecidos por Dios es amar a Dios con todo el corazón. Comenzamos leyendo esta historia, aleluya, en el verso 3, aleluya. Infórmese, buscan los bendecidos, marcamos los pasos, otros lo han seguido. Profundidades como mar fundido, como Kelly y Robbie, son los que han seguido. Apeno un tema y ya quieren mi corona, olores putrefactos acecho en la zona. En oración pillamos su relevo, se equivocaron del linaje compañero. Bendecido pana, bendecido, con mi corona en fuego con el diablo te he escondido. Bendecido pana, bendecido, con mi corona en fuego con el diablo te he escondido. En este punto hay que dejar las cosas claras, el huevo es yema y tu mente me aclara. Me veo obligado a metrallátele en la cara, como bombas nucleares ni mozalapara. Tan desafinado como Bart Simpson, Carlos vive pero si cambié el mensaje. Pa' tu novel no hace falta un kilometraje, tanta incógnita si nadie engancha el mensaje. No necesito tu mujer pa' estar bendecido. Gracias a Dios en oración en pie siguen los míos. Estar now fuertemente sigo bendecido. Oro a Dios aún por lo que no han creído. Toma, en el nivel de gloria no estoy confundido. Ya llegó el tiempo y hora de los bendecidos. Sigue en tu teatro y dice yo sigo en lo mío. Y si no se fuerza entonces no forza lo mío. Bendecido pana, bendecido. Bendecido pana, bendecido. Bendecido pana, bendecido. Con mi corona en fuego con el diablo te he escondido. Bendecido pana, bendecido. Bendecido pana, bendecido. Bendecido pana, bendecido. Con mi corona en fuego con el diablo te he escondido. Bendecido pana, bendecido. Bendecido pana, bendecido. Bendecido pana, bendecido. Con mi corona en fuego con el diablo te he escondido. Bendecido pana, bendecido. Bendecido pana, bendecido. Bendecido pana, bendecido. Con mi corona en fuego con el diablo te he escondido. Como león rugiente en contra de los míos. Tengo el dios más grande, men, y eso me hace bendecido. Quieren llévame en sueño, ahí por ahí te lo he dormido. Como operativo, a par de tomar que sigo en lío. Devocional, ayuno, sigo en oración. Dejaste el amo, el proyecto, men, a tu misión. Desde antes de nacer un supercampeón. No creyeron y se le cete como Lebron. Y, sigo bendecido por los tres. Como Geremia y como Moisés. Everybody care. Me rompí el beat como Moisés. Y como David se la lancé. Por ley. Ya salí del lobo como Co. Y los ojos puestos en la visión. Dancé. Por el hijo soy un nuevo ser. En su crece ya me refugié. Sé que hay muchos lobos acechándome. Puesto por negocio escrito no me voy a toser. Seguimos en el resucio como los tres cien. Y la cuella te la voy a hacer en el cielo, men. Si Dios está conmigo en contra dime quién. ¿Quién? ¿Quién? Dueño del tiempo. Dueño de mi tiempo. Dueño de mi templo. Y sigo más real y más intenso. Sigo bendecido por los tres. Como Geremia y como Moisés. Everybody care. Me rompí el beat como Moisés. Y como David se la lancé. Por ley. Ya salí del lobo como Co. Y los ojos puestos en la visión. Dancé. Por el hijo soy un nuevo ser. Y en su crece ya me refugié. Bendecido, pana, bendecido. Bendecido, pana, bendecido. Bendecido, pana, bendecido. Con mi corona en fuego, con el diablo te he escondido. Bendecido, pana, bendecido. Bendecido, pana, bendecido. Bendecido, pana, bendecido. Con mi corona en fuego, con el diablo te he escondido. Bendecido, pana, bendecido. Bendecido, bendecido pana, bendecido Bendecido, bendecido pana, bendecido Con mi corona en fuego, coli, diablo, te escondido Bendecido pana, bendecido Bendecido pana, bendecido Bendecido pana, bendecido Con mi corona en fuego, coli, diablo, te escondido Maestría Del Ministerio Criente Punto 7 Ministro Dayekairos Ale Lírico Saidi Silena Alarcón Casey La Voz Dice la palabra del Señor Y Salomón amaba al Señor Somos sus hijos, tenemos un favor En estar con nosotros Usted y yo tenemos que aprender a caminar En esa vida Dice la palabra del Señor Y salomón amaba al Señor